Enfrentamiento entre Jubinao y Carrascal por reforma laboral Un congresista de la Alianza Verde cuestionó la legitimidad al señalar la falta de acciones del gobierno frente a las denuncias de acoso laboral contra Norman Morris. Nuevas críticas a la reforma laboral hizo la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Jubinao, quien ante esta remitida obtuvo réplicas por parte de la congresista del Pacto Histórico y ponente del proyecto María Fernanda Carrascal. Jubinao aseguró que no se podrá construir legitimidad para esta iniciativa, que busca depender los derechos laborales si el Ejecutivo no investiga, por ejemplo, las acusaciones de acoso laboral contra Norman Morris. Difícil construir legitimidad para una reforma laboral que dice buscar la dignidad de los y las trabajadoras desde un enfoque de género. Si el gobierno no toma decisiones contundentes frente a los señalamientos de acoso laboral contra Norman Morris, la coherencia en las patas, trinó la representante a través de su cuenta de X. Por su parte, Carrascal contestó, Katherine, por favor, sin narrativas pobres, no hay por qué condicionar una reforma necesaria para los trabajadores y para la productividad del país. Cambiar las relaciones laborales no pasa solo por cambiar las normas, pasa por un cambio cultural. Más allá de este caso, ¿qué deben resolver las autoridades pertinentes? Toda esta sociedad debe dejar de normalizar el abuso, el acoso en el mundo del trabajo. Hay explotadores en el sector público y en el privado. En las casas con las mujeres cuidadoras que tienen doble y hasta triple jornada laboral. Además, aseguró que la reforma laboral, como la eliminación de las violencias basadas en género, empieza por reconocer que el problema existe y está enquistado en todos y todas. No creyendo que quienes deben hacer la política pública, incluidas nosotras como legisladoras, somos angelitos caídos del cielo, desconstruidos y perfectos. ¿Qué es la política pública? La política pública 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 pública